En nuestro distrito existen niveles altos de delincuencia, prostitución, pandillaje, microcomercialización de drogas y otros. Por eso, para combatir esta inseguridad que existe en la zona, la Municipalidad de Villa El Salvador ha puesto en marcha el Plan de Seguridad Ciudadana. El evento se desarrolló en la Sala César Vallejo. Desde las 5 de la tarde, vecinos, regidores, policías y medios de comunicación fueron llegando para presenciar el acto de juramentación de dicho plan. En la reunión se contó con la presencia del presidente del Congreso, César Sumaeta, el alcalde del distrito, Santiago Mosso, el gerente municipal, Rafael Oliveira y otras autoridades. La Municipalidad trabajará en coordinación con las autoridades nacionales y distritales para llevar a implementar este proyecto que beneficiará a todos los vecinos de la zona. Solamente con un solo propósito, combater delincuencia, así sucesivamente con todos los que tienen malos costumbres, educando, adoctrinando, porque queremos la seguridad de nuestros jóvenes y todos de nosotros. El presidente del Congreso pidió que se analizara un proyecto para la enseñanza en los colegios y universidades sobre seguridad ciudadana. De hecho que nuestro país reacciona en el tema de la seguridad ciudadana para combatir la consecuencia de un fenómeno. La consecuencia de un fenómeno que afecta la tranquilidad pública, que afecta los quehaceres de la gente, que afecta el trabajo, la vida de la comunidad. Por eso es que este concepto de seguridad ciudadana, que ha sido un concepto un poco etéreo hace algunos años, no le hemos dado la importancia debida. Y ahora lógicamente la percepción que existe a lo largo y ancho de la Gran Lima y de las principales ciudades del país, es que vivimos en ciudades absolutamente inseguras. Esa es la percepción, no de 5, de 90% de la población. El alcalde, Santiago Mosso Quispe, entregó a un representante policial chalecos y gorros que utilizarán los miembros de seguridad. ¡Juntas vecinas! 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 Ahí están. Vamos a tomar una foto, señor alcalde, presidente del Congreso, por favor. Todos presentes, damas y caballeros. Alcalde, ¿cuál es el plan de trabajo para la seguridad en Vía El Salvador? La instalación de serenazgo y reactivar la seguridad ciudadana para el distrito de Vía El Salvador. Algo importante actualmente para todo el distrito de Vía El Salvador. ¿Cuánto es el presupuesto que se está invirtiendo? Ya los resultados, los costos, estaremos indicando en los siguientes tiempos. Alcalde, ¿al qué se debe que no han puesto el presupuesto de la obra que se está realizando frente a la municipalidad en el cartel? ¿No figura el presupuesto? No, ya, ahora no es el momento. Pero no está puesto el presupuesto. Al finalizar el evento, el alcalde, Santiago Mozo, estaba rodeado por la gente y personal encargado de su seguridad, quienes por un momento nos impidieron conversar con la autoridad distrital. Vamos a reactivar la seguridad y el serenazgo para todo el pueblo de Vía El Salvador. Muy pronto, muy pronto, a su debido tiempo estaremos haciendo saber. Ya 40 años de aniversario estaremos realizando porque ya están organizando. ¿Cuándo nos visita por el canal, alcalde? ¿Cuándo nos visita por el canal? Muy pronto, muy pronto, yo estoy dispuesto para visitar.